¡Hazuko! No, Somi, quería hablar contigo. ¿Escuchaste lo de mamá? Sí, me llamó Tei, me preguntó si mamá estaba conmigo. ¡Hazuko, sabes algo más! No, nada, así que en verdad se fue. Eso creo. ¿Fuiste con los tan o cura, no, Somi? ¿Cómo podía ignorarlos después de que llamaron? ¿Irás a verlos? Ni siquiera el jefe de la familia sabe por qué se marchó. Hay tal alboroto que de nada servirá que vaya. Harían comentarios sarcásticos contra mí. Creí que sabría algo si venía aquí. Bueno, sucedió tan repentinamente que no sé qué ocurre. Posiblemente no podía congeniar con la caprichosa mi chico. Vamos, hermano, no defiendas a mamá. Nunca ha querido a su nuera, nosotros lo sabemos. Tú y yo fuimos criados por mamá, pero creí que tú la entenderías mejor que los demás. Pero después de todo, mamá es mujer. Has ayudado a mamá todos estos años y no has pensado en el matrimonio. Y cuando Hitoshi se casó, te obligó a mudarte por consideración a mí, chico. ¿No fue así? Sí, lo hizo. Fue porque estaba preocupada por mí. Fui adoptada desde pequeña y criada como hija de los tan o cura. Pero era obvio que no sería bienvenida cuando Hitoshi se casara. Mamá no quería que me sintiera sola o no deseaba. Y me ayudó a abrir mi propia tienda creyendo que podría cuidarme sola sin ayuda de los tan o cura. Si algo le pasaba a mamá. Eso no lo hizo por mí, chico. Y ya que no trabajas, prepararé el té. Hatsuko, tú siempre ves el lado amable. La familia siempre exagera. Estoy segura de que mamá tiene sus razones para hacer esto y no hay que preocuparse. Cuando termine de hacer lo que quiere, regresará a casa. Nosomi, no te veo preocupado por ella. Claro que no, porque debía estarlo. Los dos sabemos cómo es mamá. No hará nada indebido. Pero Hitoshi ha arriesgado todo lo que ella con tanto esfuerzo consiguió al abrir la nueva tienda. No es común en mamá marcharse sin dejar aviso en el día inaugural. Aunque es típico en ella. Mamá se opuso desde el principio a que se abriera esa tienda. En verdad no lo entiendo. Aprecia el negocio más que todo en su vida. Actúa como una mujer dura pero tiene blando el corazón. Imagino que le duele tener que hacer algo así. Bueno, dejemos que haga lo que quiere hasta que quiera. se ha sacrificado tanto que merece algo para sí misma. ¿Estás de acuerdo? Espero sea lo que le convenga. ¿Qué otra cosa podría ser? No debemos decir a Michiko y Tatsunori que lo que creemos es la razón de que desapareciera. Eso atentaría contra la dignidad de mamá. Ni siquiera Hitoshi les ha dicho nada. Ok, no sabía que estabas en casa. Estoy de vacaciones. Ahora que has regresado de la universidad debes ir a visitarme alguna vez. Me encantará saber cómo te ha ido en Tokio. Bueno, hasta ahora me ha ido bien. Gracias por cuidar de mi padre. ¿Qué? 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 No me lo agradezcas. Soy su hermana y tengo obligaciones. ¿La familia se ayuda entre sí? Vaya. Desde que te fuiste a la universidad has crecido. Si tu madre viviera estaría muy orgullosa de ti. Papá. Ajá. ¿Vas a algún sitio? Sí, nos veremos. ¿Qué? Pierdes tu tiempo. Déjalo ir. Lo estás malcriando. Tranquila. Hay más jóvenes aquí. Puedo prescindir de él durante un tiempo. ¿Pero a dónde va ahora? No lo sé. Ni siquiera te dice a dónde va. Ya tiene 20 años. Él sabe lo que es correcto y lo que no lo es. No necesita un padre entrometiéndose en sus asuntos. No sé qué sucede entre padres e hijos hoy en día. Le pedí a una persona que cuidara mi tienda así que preparale la cena. Estoy segura que los chicos que tienes aquí no saben cocinar. No te afligas. Un grupo de hombres puede hacer algo bueno en la cocina. Hatsuko, hay algo que me preocupa. ¿Eh? Hablé con un hombre del pueblo donde Hitoshi abrió la tienda. ¿Quién? ¿Uno de tus alumnos? Me dijo que la otra cadena de supermercados ha pensado en ese pueblo y trata de conseguir un local frente a la estación. Las personas de las tiendas de la zona estaban en contra de la apertura de un mercado tan ocura porque es obvio que les va a quitar muchos clientes a las tiendas más pequeñas. Algunos creen que lo mejor es venderlo todo a la otra cadena y cerrar sus negocios definitivamente. ¡Qué horror! No hay forma de que Tanocura pueda competir con un supermercado grande. Hitoshi y mamá lo saben. Bueno, aún es solo un rumor pero si yo he oído esa historia estoy seguro de que ellos dan oído también. Pero si es cierto sería la razón de la ausencia de mamá. No lo sé pero el que se haya ido no ayuda a resolver el problema. No puedo entenderlo. Quizá mamá quiera darnos alguna lección. esto sabe horrible. Verdaderamente no es comestible. No puedo creer que sirvieran esto en la ceremonia. Cállense niñas y coman. Se supone que trae suerte. Yo no tengo que ver con la tienda. ¿Cómo que no tienes que ver? Recuerden que ambas son Tanokura y se harán cargo de los supermercados Tanokura con su hermano Takeshi en el futuro. Claro que no. Decidí estudiar arte porque no quiero hacerlo y trabajo en un negocio totalmente diferente ahora. Yo creo que... Lo permití porque creí que sería una buena experiencia pero cuando se casen sus esposos se unirán al negocio. Mi esposo no lo hará. Miren al tío Tatsunori que se casó con la tía Tei y el pobre no puede levantar la cabeza frente a su propia esposa. Midori mi hermano Takeshi podrá encargarse de Tanokura por sí mismo. ¿No les interesa cómo se sienten sus padres? ¿Saben que la razón por la que puse tanto esfuerzo en construir Tanokura fueron sólo ustedes mis hijos? Ah, yo pensé que trabajabas duro por la abuela no por nosotros. Quisiera conocer la opinión de la abuela. Papá tiene complejo de limbo. ¿Y qué hay de malo? Su abuela trabajó mucho por levantar el negocio sólo porque quería que sus hijos lo tuvieran todo. Y déjenme decirles que yo he hecho un gran esfuerzo para igualar el suyo es un gran ejemplo. La relación entre padres e hijos debe ser así. Ese tipo de relación pasó de moda hace mucho tiempo, papá. Sí, puedes hablar del amor entre padres e hijos pero ¿qué sucedió el día de la inauguración? ¿Dónde estaba la abuela? Nos dejó a todos abandonados, ¿no es así? ¿A qué te refieres? Basta, no discutan pero las chicas tienen razón y yo estoy de acuerdo. En la inauguración todos me preguntaban por qué no estaba ahí la vicepresidenta y no sabía qué responderles. Si en verdad se preocupa por ti y la tienda no hubiera desaparecido como lo hizo. Todas critican a mi madre y sin embargo ninguna de ustedes se preocupa por ella. No la culpo por marcharse después de cómo se comporta. Tu madre es quien es egoísta no nosotros. Si no estaba contenta con la situación debió haberlo dicho no tenía que irse. Mamá, papá basta ya no tiene caso empezar a discutir sobre la abuela solo porque se marchó. De cualquier forma yo no quiero seguir con este tonto argumento que no nos llevará a nada así que dejemos el tema. Tienes razón la abuela es la abuela nosotros somos diferentes sobreviviremos aún sin ella. Todo volverá a ser normal tendrás que aprender a ser independiente papá. ¿Crees que me excedí? Claro que no lo necesitaba. No importa lo que le diga no hace caso. Tei, soy yo. No tampoco nosotros hemos oído nada. Si no regresa esta noche di a Tatsunori que llame a la policía que ellos la busquen. ¿Qué? No hay por qué preocuparse por eso pero es anciana así que puede ser. Escucha solo haz lo que te digo hablar con Hitoshi está muy preocupado pero no hay razón para que se enfade conmigo mamá huyó de su casa por culpa de Michiko pero él no puede gritarle a Michiko ¿no crees? porque es su dinero y como eres su hermana eres la única con quien desahoga sus problemas así que debes soportarlo no voy a soportar las tonterías de Michiko para siempre a pesar de que su familia contribuyó con dinero es exactamente por eso que mamá no sabe si esa es la razón de que se haya ido no se me ocurre otra razón para que se marchara de cualquier modo iré a la policía mañana ¿estás seguro? si lo haces la gente hablará creo que deberíamos esperar hablaré con mi hermano sobre esto como mamá pudo causarnos a todos tantos problemas ya llegamos dígame ¿es la primera vez que viene aquí? ¿va usted a salir? solo caminaré un poco es muy difícil caminar en la nieve estoy acostumbrada a caminar en la nieve ¿podría pedir un taxi para mí? claro quiero el taxi para todo el día así que por favor dígales eso ¿lo quiere todo el día? ¿a dónde irá? ¿sí? oh 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 ¡Abuela! Buenos días Oshin no había dicho a nadie a dónde se dirigiría Así que no sabía cómo Kay había podido encontrarla En el pequeño balneario del manantial de las montañas de la región de Yamagata Pero al mismo tiempo Oshin estaba feliz de tener esa inesperada compañía en su viaje solitario ¡Qué linda sorpresa! Tú me sorprendiste más cuando escuché que te habías ido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!